es como hacer un zoom digital utilizando la aplicación de la empresa DAWA GDMSS Live yo cargo la aplicación voy a tener que seleccionar en la parte superior derecha selecciono cual deber quiero visualizar luego que yo lo visualice yo amplio la imagen haciendo doble clic amplio la imagen y para poder hacer un zoom digital en la parte inferior tengo un pequeño menú que se desplaza con varias opciones yo selecciono el que tiene una lupa con el más lupa con el más se me transforma en color naranja significa que está funcionando y amplio y amplio la imagen como yo salgo de igual manera haciendo doble clic retorno para terminar cierro la aplicación gracias gracias gracias